...con Saras, no sé si te ha gustado un poquito más la reacción de tu equipo a la segunda parte, si has visto más otras cosas que baloncesto. Sí, creo que hemos intentado la segunda parte, pero después que haces la primera parte de vergüenza, es muy difícil de aceptar esto, hemos ganado la segunda de 20 puntos, hemos peleado, hemos hecho bien, pero perder la primera parte por Barça de 22 puntos, es que solo necesitas pedir a perder toda la afición. Esto no puede ser, esto no es nuestra cara, esto no es nuestro nivel, no puede ser. Gracias, gracias, ánimo. Gracias.